Música Y aquí está un hombro. Olha ahí! Ve lo que corra! Ve lo que corra! ¡No, está grande! ¡Viva para ahí! Ve lo que corra! Shark! Shark! ¡Es un tiburón muchachos! ¡Nice shark! Ah, maurio, un tiburón muchachos! ¡Viva el que corra! ¡Suéltame, suelta, suelta! ¡Suéltame! ¡Es un tiburón! Sí, tiburón, dale para afuera! ¡Aroca maná! Dale para afuera, que metemos un aletazo de pingas, ¡Mira esto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias, tiburón! ¡Venga acá, Pipo! ¡Está suave, está suave! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Suélo! ¡Suélo! Me están jalando suave ¡Puesta, puesta! ¡Yo sé lo que estás haciendo! ¡Tú estás recogiendo que estoy jalando eso yo! Yo sé lo que cuando me estás jalando suave, cuando me estás jalando lejos, el que me estás jalando es a mí mismo a ti, mira como me tienes brazos, mira. Muchachos, él no siente, él no siente. Pero yo soy el que siento cuando me estás jalando. Pero cuando él vaya a soltarle, te vas a meterle el chispitazo. Y hasta ahora no está soltado por eso mismo. No, chispitazo lo metí mismo mismo, mira el brazo, mira con sangre, mira. Ya lo un poquito soltero, ya lo un poquito soltero. Él está viniendo para acá, mira, mira. Yo no me cojo, me botando el arroz. Pero me es de un minuto, que yo no me tiré. ¿Alcón? Ah, me pregunto a la extuora. O a ver si no lo veas arriba. Sí. Eso lo asustamos. Este es uno que está abajo. Yo no lo estoy viendo. Yo he jalando conmigo, venía, bajía. Cualquier cosa, el de un minuto está alante. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!